Yo fui un ciclista Porque volví al mundo Llegando a mi libertad En todo lo pronto Hoy me arrepiento Con pena el mundo Que te conozco Que tú eres la Señor Dicemos hermanos Todos los ciclistas Tomamos de la mano Nuestra magia aleta Alcemos la voz Por la mañana Lembrando a raza mía Poder sin voluntaria Que te conozco ¡Gracias!